Nuestra buena voluntad, 20, teniendo cuidado de que nadie nos desagredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Como miramos a Dios, nosotros sabemos y le damos gracias a Dios de que en este ministerio no levantamos diezmos, porque estamos en la gracia de Dios, mas sin embargo si se pide en el corazón que este es un toque de Dios, de que no porque no levantamos diezmos y es ofrenda y es voluntaria, pero también como dice aquí la palabra, una ofrenda generosa, que seamos generosos con Dios, así como nos prosperó y porque nos imponemos aún más, sabemos que todo esto se mueve o lo podemos llevar a cabo en base también a las finanzas, todo cuesta, todo cuesta, yo no quiero salir de ninguna manera del contexto de la Biblia, pero si debemos tener cuidado en no darle a Dios lo que nos sobra, porque el Señor Jesucristo allá en Lucas 21, 3 y 4, el tuvo un percance con los fariseos, verdad, que seguían la ley, pero el Señor Jesucristo sí, sí les reprochó en la cara de que ellos daban de lo que les sobraba y no vamos a dar de lo que les sobraba, yo siento en el corazón que debemos dar con todo nuestro corazón, lo que nuestro espíritu esté en acuerdo con el espíritu de Dios, porque tenemos una conciencia, verdad, y que Dios provea para la necesidad del ministerio, tenemos una necesidad.